En directo, la periodista Valentina Alarraqui, nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje, desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué novedades hay por el Vaticano? Bueno, pues, muy buenos días, Emanuel. El Papa Francisco sigue de vacaciones. Reanudará sus actividades el día 7 con la Audiencia General del miércoles, aunque conociendo al Papa Francisco sabemos que sus vacaciones no son totales. Ha tenido ya algún pequeño encuentro privado, pero también hace dos días recibió a monaguillos de 20 países europeos en la Plaza de San Pedro. Así que, bueno, pequeños actos, pero en fin, digamos, vuelve oficialmente con la Audiencia General del día 7. Lo que te quiero comentar es que, pues, aquí el tema de estos días ha sido la apertura de los Juegos Olímpicos, que han dejado un mal sabor de boca en el Vaticano. No ha habido ninguna reacción oficial por parte del Vaticano. El Papa Francisco no se refirió en ningún momento a esta situación, pero vimos que los obispos franceses, en primer lugar, y luego algunos representantes del Vaticano, pero, digamos, hablando de alguna manera de forma personal, como Monseñor Palla, que es el artista de la vida, Monseñor Chicluna, que es un secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, ellos sí comentaron. ¿Qué es lo que comentaron? Pues lo que aquí ha dejado el mal sabor de boca es, sobre todo durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, la escena que fue interpretada como una, digamos, una reproducción con burla, con este año de la última cena. Donde aparece una drag queen, una modelo transexual, un cantante desnudo disfrazado del rey, del vino, del dios del vino griego, Dionisio, y que parecía ser como una burla de la última cena. Bueno, el autor de esta parte de la inauguración dijo, después de las primeras protesas, que de ninguna manera era una alusión a la última cena de Jesús con sus doce apóstoles, sino más bien era, pues, como la reproducción de una fiesta pagana, justamente con el dios Dionisio, el dios griego del vino. Así que, de todas formas, digamos, esta explicación, pues, no dejó, no hizo que las polémicas se acabaran, porque la verdad es que la Iglesia Católica también ha contado en esta situación con la solidaridad de otras confesiones, y sobre todo de los musulmanes. Incluso el presidente de Turquía, Erdogan, dijo que quería escribirle al Papa, hablar con el Papa, para expresarle su solidaridad, porque, pues, habían considerado, y hablando un poco también a nombre de la comunidad musulmana, pues, sí habían considerado que esta parte de la apertura de los Juegos era como una ofensa a las creencias de los católicos, de los cristianos, y que, pues, de ninguna manera se podía tolerar una falta de respeto en ese sentido. Pero, bueno, hasta este momento, hasta aquí, digamos, las polémicas. El Papa, a rezar el ángelus el domingo, solo se refirió a la guerra, a la situación de guerra que se vive en muchos países del mundo, al hecho de que se sigan fabricando armas, se sigan vendiendo armas, y lo único que dijo es que esta guerra, estas guerras, pues, de alguna manera contradicen el espíritu de fraternidad de los Juegos Olímpicos. El Papa Francisco también se refirió a la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, es un tema prioritario para él, y dijo que no podemos dejar de ignorar, pues, el estado de abandono en el que se encuentran muchísimos ancianos, pero no nos podemos acostumbrar a esta situación, hay que reaccionar, y el Papa siempre llama a un diálogo entre las nuevas generaciones y los ancianos, los abuelos. Así que, bueno, esta un poco la situación, como te decía, el Papa Francisco volverá a las audiencias generales el miércoles 7 de agosto, y luego, pues, se tiene que preparar para un mes de septiembre, Manuel, que va a ser muy, muy intenso, ¿por qué? Porque tiene el viaje más largo de todo su pontificado, del 2 al 13 de septiembre, el Papa va a ir a Asia, va a ir a Indonesia, a Timor Este, a Papua Nueva Guinea, y a Singapur. Luego regresa, está a poco menos de dos semanas, y vuelve a salir de viaje para ir a Luxemburgo y a Bélgica, con motivo de los 600 años de la Universidad Católica de Lovaina. Estos últimos, estos dos viajes, en realidad son los únicos viajes que conocemos en la agenda del Papa, después de estos dos, no tenemos conocimiento de ningún otro viaje, pero bueno, eso no significa que el Papa ya no viajará después de Bélgica y Luxemburgo, en octubre no va a viajar seguramente, porque tiene el sínodo, la segunda parte del sínodo que el Papa había convocado sobre la sinodalidad, así que se excluye que en octubre pueda viajar, y ya bueno, luego veremos los últimos meses del año. El performance de la inauguración de los Olímpicos y el silencio del Papa Francisco, pues esto ha llamado la atención cuando Francisco siempre aborda los temas, ¿no se ha querido meter? ¿Es la percepción, Valentina? No se ha querido meter en el Vaticano lo que nos han dicho un poco así, sin poder comentarlo oficialmente, como fuente oficial, digamos así, es que no se ha querido entrar en una nueva batalla, entre comillas, con los franceses, con el gobierno francés, porque recordarás que ya hubo el tema del aborto, que finalmente quedó reconocido, el derecho al aborto quedó reconocido en la Constitución francesa hace unos meses, y ahí hubo un momento de tensión, de enfriamiento de las relaciones diplomáticas, entonces en esta ocasión se prefirió no abordarlo de frente, sino pues dejar un poco comentarios sueltos a diferentes representantes que son efectivamente del Vaticano, digamos, o pertenecientes a las altas esferas de la jerarquía católica, como Monseñor Paglia y Monseñor Charcicluna, pero no un comunicado de la oficina de prensa, que sería pues algo como oficial, o pues el Papa mismo, que podría haber eventualmente dicho algo durante el rezo del ángelos, pero es evidente que no existió la voluntad de encarar esta, pues de participar en esta polémica de una forma abierta, probablemente para no volver a crear fricción, y bueno, es obvio que se da por buena o se respalda de alguna manera, aunque no de una forma no oficial y visible, pues la postura de los obispos franceses, que protestaron inmediatamente después. Claro, no habrá, digamos, una posición oficial del Vaticano del Papa Francisco al respecto, así se entiende. Las ocho de la mañana con 58 minutos, Valentina, informábamos que lunes llegaron a México las reliquias de San Judas Tadeo a la Catedral Metropolitana, de hecho, ayer miles de personas se han formado desde varias horas para poder ver de cerca la mano de San Judas Tadeo, que es considerada una reliquia para los católicos, la cual está exhibida en esta Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La fila, insisto, larguísima, aquí vemos algunas imágenes, ha llamado mucho la atención, y también, bueno, pues a ver, en el Vaticano, pues se da este permiso para que las reliquias puedan venir a México, Valentina, cuéntanos. Sí, mira, esta reliquia se encuentra, bueno, se encontraba hasta hace unos días, en la iglesia de San Pietro y Lauro, es en una placita, en el centro de Roma, si pensamos, por ejemplo, en el Castillo San Ángel, pues del otro lado del Tíber, en una placita del corazón de Roma, del centro de Roma, se encuentra esta iglesia. En realidad, esta reliquia fue encontrada en una caja cerrada, bajo el altar de una iglesia cercana a San Pietro y Lauro, hace unos siglos. Esta otra iglesia, digamos, donde se encontró la caja, fue destruida, se hizo otro templo, y luego un teatro, y finalmente, cuando ya se destruyó todo debajo del altar, se encontró esta cajita, con esta reliquia, que es un fragmento del brazo de San Judas, y toda la certificación, las bulas de certificación, diciendo que efectivamente se trataba de una reliquia de San Judas Cadeo. A partir de ese momento, bueno, no fue la iglesia cercana, la entregó a San Pietro y Lauro, no fue inmediatamente declarado el culto público, se metió esta reliquia en un armario que hay en San Pietro y Lauro, con todas las reliquias de la parroquia, hasta que en el siglo pasado, prácticamente se volvió a sacar, y ya se puso en una de las capillas de San Pietro y Lauro, y empezó esta devoción popular, y es impresionante, porque tú llegas a esta capilla, y ves decenas y decenas como de papelitos, que la gente los fieles deja, pues pidiéndole algún deseo a este santo de las causas difíciles, de las causas imposibles, y también hay en esta capilla, Emanuel, unos ex votos, pues de las personas que los dejan ahí, después de que San Judas realizó el deseo que le habían pedido. Ahora, el Vaticano decidió otorgar el permiso, teniendo en cuenta la gran devoción que hay en México, hacia San Judas Cadeo, y esta iniciativa sale de la Nunciatura, es decir, de la Embajada del Papa en México, y cuenta con el respaldo total del Vaticano, de hecho, antes de salir de Roma, se celebró una misa en la Basílica de San Pedro, el viernes por la tarde, oficiada por el párroco de la Basílica, porque la Basílica de San Pedro cuenta con un párroco, lo que no muchos saben, porque no pensarías en la Basílica como en una parroquia más, él celebró la misa y tuvo palabras muy bonitas, diciendo que el Vaticano había otorgado el permiso con mucha alegría, sabiendo la devoción que existe en México en general, la fe tan arraigada del pueblo mexicano, y también la devoción que hay por San Judas. Entonces, el Vaticano, el vicariato, otorgó este permiso, y había cuatro niños mexicanos, representando a todos los niños mexicanos, que dejaron unas ofrendas florales, y también unas veladoras a la imagen, justamente la imagen que representa la peregrinación de esta delicia en México, y como sabes, va a peregrinar por todas las diócesis de México, así que estará durante meses, considero que meses, pues en México, para que pueda dar la vuelta por todas las diócesis mexicanas. Y sin duda vemos lo popular del santo, cuando las filas largas en la Ciudad de México, para poder entrar a ver estas reliquias. Las nueve de la mañana con dos minutos. Finalmente, Valentina, ¿cómo te fue? En el concierto de Luis Miguel, te vimos bailar y cantar a todo. No me hagas apenar. La verdad, tenía, me estoy poniendo roja, no contaba con esta pregunta, fue inesperada. La verdad, me sentí, Emanuel, como una teenager, como una adolescente. Fui con mi hija, y yo parecía más teenager que ella, más adolescente que ella, porque a ella también le gusta muchísimo Luis Miguel, y crecieron mis hijas, crecieron escuchando música mexicana, los boleros son mi pasión, y la verdad es que yo nunca había tenido la oportunidad de ver un concierto, ¿por qué? Porque viviendo en Italia, los conciertos siempre son en México, América Latina o Estados Unidos, pues me había perdido todo. Y cuando me enteré de que venía a España, dije, no, no, ahora sí, es mi oportunidad, ahora o nunca, y elegí Valencia, porque de adolescente, de joven, vacacionaba ahí con mi papá, y tenía unos recuerdos muy bonitos a nivel familiar. Mi hija no conocía Valencia, vivió en Madrid, en otras ciudades, pero no conocía Valencia, entonces dije, entre los deseos de volver a saborear la horchata, que siempre me tomaba la verdadera, la de chufas, que me tomaba cuando era joven, y es un sabor que me encanta, y bueno, las ganas enormes de ver a Luis, me dije, pues vamos, y la verdad, fui al concierto, pero con ese entusiasmo de los hijos, de nuestros hijos, que van a un concierto para ver a su ídolo, pues yo me sentí exactamente igual, soy muy desafinada, pero la verdad, ahí canté y bailé, dije, espero que nadie me vea, que no haya muchos mexicanos por acá, para que entre los españoles pase totalmente desapercibida, esta loca, así de la tercera edad, pero con muchísimo entusiasmo. Oye Valentina, ¿y qué sentiste cuando sale el mariachi? Vaya el mariachi que lleva Luis Miguel, y los bailarines y tal. Impresionante. Es un obstáculo que estando en Europa, tú viviendo en Europa, pues te debe de calar profundamente, porque al final son tus raíces. ¿Qué pasa? Mira, de verdad se me está enchinando la piel, crees que es broma, pero de verdad en este momento se me enchina la piel, porque para los que, es que ustedes que viven en México, el mariachi es, pues sí, es el mariachi, obvio, pero para nosotros el mariachi no es solo el mariachi, es México, entonces para alguien que se siente, tan mexicano como yo, y yo creo que todos los mexicanos que estamos fuera, tenemos, compartimos este sentimiento de hermandad, de realmente de sentirnos mexicanos, aunque hayamos vivido más quizás en el extranjero, que en nuestro propio país, somos mexicanos y nos sentimos así, y cuando de repente en el escenario aparece esta, es que es impresionante, porque son muchísimos los mariachis que trae Luis Miguel, y empiezan, había pocas banderas mexicanas, pero las que había empezaron a ondear allí, en el estadio de la ciudad de Valencia, sí sientes, sí te impacta, y dices, guau, y tienes deseo de decir, viva México, y lo dices, lo dices de palabra, lo dices cantando, y lo dices de corazón, porque son momentos muy fuertes, para los que vivimos afuera, y la verdad fue, a mí me encantó todo el concierto, sé que dicen que Luis Miguel no habla con el público, es cierto, no habla con el público, y también te tengo que decir, que no aceptó un bis al final, se despidió así, ya con el final del concierto, como lo había previsto, pero bueno, no eso no, tampoco dejó un mal sabor de boca, porque la verdad fue muy bonito, y la parte del mariachi, de verdad imponente, porque son muchísimos, y muy buenos. Público, español presente, pues muy contento, según las notas, todo un éxito, la gira de Luis Miguel, por Europa, Valentina. Sí, la verdad es que leía, que en el estadio Bernabéu, llenó dos veces, el estadio Bernabéu, y es el único cantante latino, artista latino, que ha llenado dos veces el Bernabéu, entonces la verdad, digo mis respetos, he estado en otras ciudades, en Barcelona, perdón. Se emocionó Valentina, hablando de Luis Miguel, se perdió la comunicación, hasta Roma, si está, volvemos contigo Valentina, ya no, caray, pues algo pasó, se le desajustó, ahí la cámara, pues estamos en vivo, ella está en Roma, en el Vaticano, y bueno, pues perdimos la comunicación, pero, pues la idea era esa, ya nos decía, del éxito de Luis Miguel, en España, dos veces el Bernabéu, lleno, y yo conozco gente que nos platicaba de los conciertos en el Bernabéu, y que fue una locura, y esto cuando sale el mariachi, enloquece todo el público, aunque no sean mexicanos, de hecho la mayoría no son mexicanos, y enloquecen, las nueve de la mañana con siete minutos.